yo creo que mucha gente que son famosas cuando yo estoy al lado de ella la gente una foto a ella yo estoy sacando pecho cuando se va una foto como puerco un poquito que tiene un programa de cuando tiene que programar reciente estamos de estrellas y la cuarta del cuarto podcast que tengo entonces ya el tipo que yo como la plena yo como mi trayectoria me vengo me invito a cualquier manita y usted cobra yo como tú cobras el cuerpo si tienes que ir al descuenta después de que se termine el programa y yo aquí por eso te traje a mi amiga para que te vayas al descuento ella anda buscando un hombre como tú yo quiero uno como el trío los panchos para cantar y para que juega el micrófono te felicito tienes una buena yo te admiro porque me gustaba hoy tenemos muchos cuando se trata de decirlo pero ya no me gusta ya no me gusta ni dar testimonio porque ya toda la vida que tenía antes ya no me gusta ya no me gusta pero bueno como tengo este según la trayectoria y la gente me invita yo tengo una obligación de cuando la obligación no con todo pero bueno que la persona que me convence yo vengo a la cita me gusta entrevistando que me entreviste no ya va a ser entrevistado por mí así que parece que tiene que ir a ver este video vamos a sacarle toda la verdad aquí a mi amigo mario y tú tienes algunas páginas no tengo una solo camomila y los beneficios aquí te va a presentar un pelado a ver este pelado a este mal tiene un negocio y hay manta y yo me llamo mohammed la raja no porque porque vamos a la raja no me quiere mohammed la raja es que ella suda bastante y lo siempre la quiere y soporta a mario le gusta mohammed la raja ¿qué te parece que te parece el muchacho? la gente es una vez quiteño yo lo sentí muy frío y entonces como que los quiteños son muy fríos entonces como que no eres como el hombre de la costa que es entrador te veo como con miedo no lo que pasa es que ella se asusta son dos grandotas camomila imagínate a veces por tesazos que si no se ella rubia y una peli negra imagínate ¿qué te parece el peor si tiene pinta? miren en la cara pero mira si está bonito, eso es cualquier cosa si es cualquier cosa para cualquier noche como cualquier noche pero no ella está enamorada ella dice que está guapo yo no me puedo enamorar de nadie porque mis fans se ponen bravos después me dejan de ser pero tú eres un ser humano pero no me puedo enamorar tú eres un ser humano de carne y hueso y te puedes enamorar ya no me puedo enamorar porque todos los hombres son cacheros mentirosos tú lo sabes mario hablan por ti creo que hablan no por mi no puedo hablar porque yo no yo estas preguntas las tengo mejor para el podcast y yo te voy a sacar todas la verdad mario cabeza a mi no me va a ver si soy un ser humano a mi no me admiran ni nada que me vayas a preguntar quiero verte mi ojo medio dormido en el camino yo la verdad que te gusta te va a castor te castor al campo Mario se puede celoso es soltero yo casi yo soy como que se pone celoso Mario tu te puedes decir tu Mario me dijiste que era tu y yo hagamos la pregunta de rigor a ver eres jisteño jisteño vamos a ver si la gente tiene razón eres aso oito mande? aso oito que tiene que ver eso? el que el no sabe debes explicarle lo que ella te esta preguntando lo tienes grande o lo tienes chiquito